¡Eso me dijo y se fue! ¡Eso fue que terminó mi madre! ¡Cuándo es la verdadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuándo es la verdadera! ¡Eso me dijo y se fue! ¡Eso me dijo y se fue! ¡Oye, se vuelve a bailar! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Cuándo es la verdadera! ¡Me dijo! ¡Eso me dijo y se fue! ¡Oye, se vuelve a bailar! ¡Ay! ¡Com ciento ocho de la verdadera! ¡Eso me dijo y se fue! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.